Nando, esto es pa' lo que preguntan, que dónde están los nuevos, gente de zona, aquí le va, otro este. Ella tiene pelo largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. Ella tiene pelo largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. Ella lo baila pegao, con su pelo agorotao, llega en la disco y ya lo tiene tochecao, bien patrao, pinza rosón y el melao, no hay una tista que nos haya aniquilao. A cualquiera ella devora con ganas, siempre hace la pista lo que le da la gana, que no te lo hace pero nunca da la talla, se pone de madre la cancha en chana. Ella tiene pelo largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. Ella tiene pelo largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. Mira cómo se tranca, mira cómo se tranca, ella goza contigo y ahora goza con mi banda. Mira cómo se tranca, cómo se tranca, ella no te enamora y te coge lo que ama. Maldito del verlanque, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con todo mundo. Se ve muy mía pero siempre se marea, si tú eres músico contigo ella perrea, si estás oriando no le importa quien la vea, ella se pone tan, ella se pone entera. Ella te dice que está enamorada y tú te quedas sin respuesta, es que ella empezó contigo y terminó con todo lo que ha. Ella tiene pelo largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los artistas. Mira cómo se tranca, mira cómo se tranca, mira cómo se tranca, ella goza contigo y ahora goza con mi banda. Mira cómo se tranca, cómo se tranca, ella no te enamora y te coge lo que ama. Maldito del verlanque, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con todo mundo. Ahí nada más, yo no sé tú, pero yo no lo juego, ahora somos los dueños, se quedaron lejos de toda la comarca. Seguimos barachando, seguimos dejándote la marca, con Nando. Mira cómo se tranca, mira cómo se tranca, ya gozo contigo y ahora goza con mi banda. Mira cómo se tranca, cómo se tranca. Que ella no te enamora y que te coge lo que ama. A mí no te verlanque, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con todo mundo. A mí no te verlanque, ella vive en este mundo, su salsa no es conmigo, su salsa es con todo mundo. Tú no lo sabes, mira, sé que te suena fuerte, pero esto es lo que yo bajo. Keiko Forever y Alexander, como siempre dando palo, Nando Pro.